Al menos 35 personas han muerto a causa del paso del huracán Harvey por el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos. El balance incluye al menos 13 fallecidos en el condado de Harris, donde se han registrado fuertes inundaciones y graves desperfectos. El gobernador texano Greca Bot ha señalado que el agua ya cubre unos 40 centímetros en este área. Entre las víctimas mortales se encuentra el agente de policía de Houston, Steve Pérez, que murió ahogado cuando desempeñaba labores de rescate en la zona afectada. Asimismo, el cuerpo de bomberos ha hallado sin vida a seis miembros de una familia que se encontraban en una furgoneta que fue arrastrada por el agua. El sheriff del condado de Harris, Ed González, ha indicado que las víctimas son cuatro menores de edad de 6, 8, 14 y 16 años, así como sus abuelos de 81 y 84 años. Harvey es el huracán más potente que ha golpeado Texas en los últimos 50 años. El fenómeno, que continúa activo aunque ya como tormenta tropical, ha provocado grandes inundaciones en el estado y ha obligado a evacuar a miles de personas.